Hola, buenas noches. Mi nombre es Pilar Pérez. Usted está informado que debido a la poca oferta de podolos clínicos, esto tiene un alto impacto sobre los pacientes diabéticos y pacientes en general, ya que tienen muchos problemas pedicos con necesidad de atención urgente, recordemos que la incidencia de pacientes diabéticos va en alza, por lo tanto ellas quienes necesitan la atención podológica de alta calidad y con atención a la brevedad dependiendo de la urgencia. Le propongo a usted mis servicios y lo de nuestro centro podológico. Para extender sus necesidades pedicas les cuento, nos asociamos con personal especializado el cual nos ayudará a expandir nuestro centro a otras ciudades del país. Todo esto en un año. ¿Qué le parece? Me puede dar sus datos para contactarlo e enviarle toda la información de todo lo que hacemos en nuestro centro podológico. Muchas gracias.